... Yo veo la General Bajo Aragón. Yo veo la General Bajo Aragón. Yo veo la General Bajo Aragón. La Asociación Española contra el Cáncer en Alcañiz ha inaugurado de manera oficial su nueva sede que comparte con la Fundación Ayúdate. El nuevo local, instalado en la calle Mayor, fue cedido por el Ayuntamiento de Alcañiz atendiendo a una solicitud de la Asociación Española contra el Cáncer. La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer de Alcañiz, Charo Ruiz, ha pronunciado unas palabras en las que, entre otras cosas, ha agradecido al alcalde Juan Carlos Gracia Suso y a toda la Corporación el haberles facilitado este local. Agradecer la asistencia de autoridades, cuya colaboración nos resulta imprescindible y de cuya voluntad tenemos hoy una buena muestra en forma de esta cesión en sí misma de este local y de su asistencia a este acto. Así pues, gracias, señor alcalde, por acordarse una de más de estas asociaciones y de sus actividades. Como siempre, agradecer a todos los voluntarios la constante ayuda y estímulo para las actividades de esta asociación. Sin ellos, sencillamente, esta labor no existiría. El presidente de la Asociación Española contra el Cáncer de Teruel, Joaquín Larramendi, ha recordado que, además de dar apoyo a los pacientes oncológicos y sus familias, poco a poco va incorporando nuevos servicios, estando en constante renovación. Y los pacientes nos conozcan, se acuerden de que estamos aquí cuando les llega el momento doloroso de la enfermedad. Que sepan que con nosotros encontrarán siempre el apoyo y el acompañamiento en todo momento, desde el principio al fin y en todo lo que podamos y necesiten. Actualmente también estamos empeñados en el cribado de cáncer colorectal y hemos tenido la correspondiente aceptación por el Gobierno de Aragón, que la he iniciado ya el programa el año pasado, y esperamos que siga adelante, con lo cual esperamos también ganar una fuerte batalla al cáncer colorectal, que es muy importante, es una de las principales causas de cáncer también. Entonces, como sepáis, la asociación, estamos siempre en estos métodos de prevención y de investigación. Somos la organización no gubernamental que más dinero dedica a la investigación, porque creemos que es el pilar fundamental en esta lucha. Y así lo hacemos. El presidente de la comarca del Bajo Aragón, Manolo Pons, también ha destacado la gran labor que efectúan los miembros de la asociación. Y ha anunciado que se compromete a colaborar en todo lo que esté en su mano el próximo año 2016. Desde la comarca del Bajo Aragón nunca habíamos colaborado con vosotros económicamente, puesto que sabes que en las reuniones que hemos tenido contigo también, Charo, estábamos más centrados en las asociaciones locales o comarcales, puesto que entendíamos que las que son a nivel nacional tenían otro tipo de subvención. Ya te lo comenté, ya os lo dije, y este año 2016 me comprometo a colaborar con la asociación, puesto que entendemos que, así me lo habéis explicado, que no es un tema estatal, sino que es provincial, es local, con lo cual entendemos que tenéis que formar parte de este grupo de asociaciones de acción social a las que estamos ayudando. Entonces, se entiende que contar con la ayuda en la medida de lo posible dentro de nuestro presupuesto, pero contar que os vamos a incorporar en este año 2016 y creo que en los años sucesivos. Por su parte, el alcalde de Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso, ha destacado el compromiso municipal con las necesidades sociales de la localidad. Y os convertís en una asociación más de las que el ayuntamiento está ayudando, sobre todo una asociación de carácter social que trabaja con los enfermos, en este caso con esta lacra, que prácticamente no puede escapar de prácticamente ninguna casa, como es el cáncer. Las dos instituciones, la Asociación Española contra el Cáncer y la Fundación Ayúdate, se han unido a través de la firma de un convenio para la implementación de la unidad de apoyo asistencial dirigida a personas portadoras de estomas digestivos y urinarios. Este servicio es dado por Silvia Blasco, enfermera colaboradora de la Fundación. Ahora, en colaboración con la Asociación Contra el Cáncer, disponemos aquí de un local para atender al paciente estomizado de todo el Bajo Aragón. Nuestro objetivo es prestar un apoyo educativo, social y sanitario al paciente estomizado y a sus familias para mejorar en la medida de posible su calidad de vida y la nueva adaptación a su nueva vida frente a ser portador de un estoma. Actividades que realizamos fundamentalmente es la asistencia profesional a través de las enfermeras, en este caso yo, colaboradoras con la Fundación, ante cualquier duda o cualquier problema que le surgiera al paciente. Ofrecemos también, realizamos cursos formativos, estamos en las redes sociales, en una página web donde el paciente puede encontrar información que le facilite el manejo diario. Además de incrementar los servicios con la Fundación Ayúdate, la Asociación Española contra el Cáncer mantiene los que presta desde hace unos años. Uno de ellos es la atención psicológica, de la que se encarga Seisla Romero. Aquí en la asociación lo que hacemos es ofrecer atención y apoyo psicológico a pacientes y a familiares y a lo largo de todo el año realizamos actividades de prevención, de captación de recursos y en esos talleres y actividades de prevención lo que hacemos es charlas relacionadas con la alimentación, relacionadas con las habilidades sociales, el proceso de duelo y luego también lo que tenemos son talleres de relajación y de risoterapia y luego para los que quieren dejar de fumar tenemos los grupos de deshabitación tabáquica. Entonces un poco centramos nuestra actividad en esa atención y ese apoyo y esa información y luego también a nivel de prevención intentando que la gente en la medida de lo posible le podamos ayudar a gestionar las emociones del estrés, de la tensión, que hay estudios que lo relacionan con la incidencia en el cáncer y entonces un poquito para que ellos también puedan gestionar esas emociones y a través de aquí de la asociación ofrecer ese servicio. La asociación es muy activa en la organización de talleres y actividades que durante estos meses varios voluntarios trabajan en la confección de adornos de Navidad artesanales. Una de las acciones más esperadas por los ciudadanos ya que con su venta recaudan fondos para la investigación contra el cáncer. Volvemos en 30 segundos. Yo veo la General Bajo Aragón 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 Nosotras vemos la General Bajo Aragón Nosotros vemos la General Bajo Aragón Yo soy Alejandro y yo veo la general bajo Aragón. Adrián es un alumno del Centro Público Integrado de Formación Profesional. Bajo Aragón y tiene ataxia de Friedrich. Yolanda, su hermana, tiene la misma enfermedad y es alumna del Instituto de Educación Secundaria Bajo Aragón. Adrián acaba de terminar el ciclo formativo de gestión administrativa. Yolanda, este último curso ha hecho tercero de la ESO. Los dos hermanos luchan día a día por superar su enfermedad y por integrarse en todas las actividades propias de los chicos de su edad. Es admirable el esfuerzo silencioso de los dos hermanos. Están con sus compañeros. La amistad es la mejor medicina. Adrián ha realizado las prácticas de fin de curso en la Biblioteca Pública de Alcaniz con unos resultados excelentes. Los de la Biblioteca están encantados. Todos los sábados, sin falta, acuden puntuales a su cita con la equinoterapia para mejorar su equilibrio, coordinación, reflejos, en definitiva, su condición neuromuscular. La amistad coolería sopra. Esеб Flex de su alcantarilla dispuye a ser la indemnización de los dos, buses conduyendo a púlgar, cuyo de las remunas está embarazada. La amistad es un tipo de alcantarilla, Además, disfrutan de una tarde de campo y naturaleza. Yolanda y Adrián, nuestra colaboración es vuestra esperanza. La ataxia de Friedrich es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad genética causada por un gen que tiene un defecto y que hace que se produzca menos cantidad de una proteína que es esencial para el funcionamiento de algunas células, sobre todo del sistema nervioso y del corazón. Es una enfermedad fundamentalmente neurodegenerativa, es decir, que estas células, las neuronas, lo que hacen es que se van muriendo a lo largo de la vida del individuo y eso conlleva una discapacidad progresiva. Las personas afectadas por esta enfermedad pierden la coordinación de los movimientos, se ven finalmente confinadas en una silla de ruedas, es una enfermedad que provoca este tipo de discapacidad. Como está causada por un gen defectuoso, una de las posibles aproximaciones terapéuticas es la terapia genética. La terapia genética consiste en introducir una copia buena del gen que está defectuoso en las células que están afectadas. Esto conceptualmente es muy sencillo, pero técnicamente es muy difícil. Necesitamos desarrollar herramientas que se llaman vectores que nos permitan llevar ese gen correcto a las células afectadas por la enfermedad. Y ese es el proyecto en el que estamos trabajando y en el que estamos desarrollando. Estamos desarrollando este tipo de herramientas para poder llevar ese gen a las células del sistema nervioso y que sean capaces de compensar la existencia de ese gen defectuoso con el objetivo de explorar la enfermedad. Realmente llevamos trabajando en esto mucho tiempo y ahora nos hemos encontrado, hemos tenido éxitos parciales y ahora estamos explorando nuevas vías. El problema es que esta enfermedad afecta zonas muy amplias del sistema nervioso, toda la médula espinal, el cerebelo. Entonces es difícil llevar el gen a todas estas zonas. Entonces ahora estamos explorando nuevas vías, modificando los vectores que tenemos, a ver si conseguimos llevar el gen a todos los sitios donde es fundamentalmente necesario. El futuro es realmente esperanzador. La terapia génica cada vez está demostrando que puede ser una solución para estas enfermedades minoritarias de base genética y cada vez hay más ejemplos de éxito. En el caso de la tasa de Friedrich hay distintos proyectos, distintas estrategias de terapia génica y estamos convencidos de que, independientemente de las dificultades que siempre van a surgir por el camino, constituye una opción muy prometedora y muy ilusionante para el tratamiento de esta enfermedad.